Yo soy el Mui, hijo de la gran gata Las putas son tu fobia, la mierda que te agobia Se te encoge el corazón, te lata Pero nunca te dilata, normal que no te lata Te echa raíces la patata Viejo esclavo de una subcontrata De otra subcontrata, de otra rata Vendo poesía barata, que es mucho de la gente Tampoco invento nada Nunca vendí humo, siempre vendí llamas Tú vendes esa mierda, nosotros no sabemos Ni cómo llamarla No partimos la polla Cuando lo llamas democracia Ya no tiene gracia Vivir en la acrobacia Que nos defiende de la policía Yo no conocía en comisaría A colegas de la infancia Iba a comerme el mundo, la tierra estaba rancia Y aún así me estoy dejando las encías Tú, no me hables de violencia Be, 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 be Check it out, talk, 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 talk I rock your own rock Rock, 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 rock Rock, rock Rock the funk Dieannonce Get ready for a stop 2018 Check it out Check it out Una corriente única de un rebaño histórico que no tiene lógica Lucha por lo tuyo siendo original y auténtico El ciclo se completa cuando la paz está dentro Cuando vuela la grulla, cuando gatos maullan Desde Santa Muerte a la muralla están haciendo bulla Mis cuñas tienen joyas distintas a las tuyas Si falla la profecía maya ya me prendo yo falla Por mi mala folla cuando todo me falla Me falta hasta la fuerza ya Yo aprendí a buscar en la sombra luz En la guerra paz cuando menos es más Cuando no hay nada que perder por mi mamá Pa'lante, peleando de frente Los ojos lo dicen, somos culpables por siempre Pero no pacientes, 24-7 Aquí, ahora, estado de mi mente Soy superviviente, yo no creo en líderes Yo no creo en líderes Gatos del par, por la charra Pumaya, 403 Que 4-0 restas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.